Este es un tema que ya habíamos tocado el año pasado, cuando en su momento tuvimos la información de que habían concejales que estaban jubilados y que estaban teniendo una doble percepción de haberes. En ese momento no existía la ordenanza de ética pública, la que fue sancionada a fines del año 2014. Por lo tanto, esa ordenanza establece que el tribunal es un órgano de aplicación de la normativa y lo que hicimos fue cumplir con la solicitud a los funcionarios de que se adecúen a la nueva ordenanza desde el momento en que esta había entrado en vigencia. Y días atrás nos han contestado desde el Consejo sosteniendo que hay una excepción o que ellos interpretan que hay una excepción en la normativa y que por lo tanto quedarían fuera de esta incompatibilidad que es la doble percepción en cuanto se cobra un sueldo por la función pública y un haber previsional. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué quedan fuera de la disposición? La verdad es que nosotros lo entendemos como una interpretación errónea y ellos sostienen lo mismo de nuestro punto de vista, porque la normativa es muy clara. Hay un artículo, que es el artículo número 5, que establece una serie de incompatibilidades. Entre ellas, el inciso ñ establece la doble percepción de haberes y habla de los haberes previsionales, donde establece que en ese caso hay que hacer una opción suspendiendo el haber previsional o dejando el cargo público. Y las concejales nos han contestado que existe una excepción, que es el punto número 6, donde quedaría fuera el funcionario público electo. Y la realidad es que no es así, porque el artículo 6 habla del inciso J, del artículo 5. Es decir, es un poco engorroso quizás la explicación en cuanto a que se entienda cuál es el argumento de uno y de otro. A ver, los concejales sostienen que hay una excepción que los incluiría como cargos electos y nosotros entendemos que no están incluidos dentro de esa excepción. Al mismo tiempo, lo que nos han dicho es que el espíritu de la normativa fue justamente que queden excluidos los cargos electos. Lo cual para nosotros, a ver, es curioso, porque los cargos electos justamente son los que tendrían que dar más el ejemplo en cuanto hay una ordenanza de ética pública, ¿no? ¿Y quién le pone, quién actúa de árbitro? ¿Esto se lleva a la justicia si no hay acuerdos? Bueno, a ver, nosotros seguramente el paso siguiente va a ser dictaminar en cuanto a la interpretación de la normativa para tratar de llegar a un acuerdo. Y si no, es un paso probable el de la declaración de certeza en la justicia. Cuando hay dos órganos del Estado que no se ponen de acuerdo en cuanto a la interpretación de una normativa, un paso posible es ir a la justicia y pedir una declaración de certeza para que sea la propia justicia la que interprete y la que establezca, ¿no? Pero la verdad es que llegar a veces a un punto que involucre nuevamente a la justicia, cuando en realidad estamos hablando de una sanción que este mismo Consejo sancionó y que puso al tribunal como órgano de aplicación, y que incluso el bloque del Frente Grande mandó este borrador para que el tribunal lo corrija, nosotros le hicimos algunas correcciones, las cuales tampoco fueron tomadas en cuenta, nos damos cuenta que una vez más sucede que hay una ordenanza que en el momento de aplicarla tiene una cantidad de falencias, de errores, de vacíos, de blancos y que no se puede aplicar. ¿Y cuántos concejales están en esta situación? Hoy hay cuatro concejales. Bueno, desde el bloque del Frente Grande, ¿alguna oportunidad Alfredo Martín estuvo en esta situación? Bueno, Alfredo Martín se jubiló estando en funciones. Él hizo la adecuación, entiendo, porque desde el mismo ANSES le dijeron que debía hacer esa opción, porque él estaba haciendo en ese momento de la jubilación funcionario público. Entiendo que las otras personas ya entraron a la función pública estando jubiladas, entonces hasta fines del año pasado no había una normativa que establezca esta incompatibilidad. Hoy sí la existe, por eso nosotros pedimos que se adecúen de aquí a fin de año, pero bueno, evidentemente hay una interpretación que no nos estamos poniendo de acuerdo.